Su fe es lo que puede iniciar la reforma de esta era. Gálatas 1, 1-12 Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La palabra del evangelio del agua y el espíritu de Jesucristo es la esperanza de la humanidad. Este mundo ha entrado en la era de la destrucción y la hambruna. Saben con intuición en nuestras vidas diarias que el día de la destrucción no está lejos para la humanidad. Mientras nos enfrentamos a desastres naturales cada vez peores a causa del cambio climático, la hambruna, las enfermedades, los conflictos diplomáticos y amenazas de seguridad. Se dice que los que andan por una cuerda floja ponen todas sus expectativas en la cuerda, porque saben que morirán si se rompe la cuerda. La gente de todo el mundo es como estos que andan por la cuerda floja. La humanidad está caminando por una niebla densa sin poder ver ni tan siquiera un centímetro delante de ellos, y sin ninguna garantía de futuro. En tiempos como estos, hay uno que ha hecho brillar la luz de la salvación y un solo rayo de esperanza sobre la humanidad, y su nombre no es otro que Jesucristo, quien cargó con los pecados de la humanidad a través de su bautismo y ha hecho que los creyentes sean su pueblo. La esperanza de la humanidad está en este Dios, Jesucristo, quien ha librado a todo el mundo del pecado. Los seres humanos están ahora viviendo en una era donde es imposible tener esperanza por el futuro sin Jesucristo. Las bendiciones de la remisión de los pecados se encuentran ahora en el Evangelio del agua y el espíritu, la verdad de la remisión de los pecados que Jesús le dio a la humanidad entre los años 1 y 33 d.C. Sé que la verdadera remisión de los pecados, para todos, viene por la palabra del Evangelio del agua y el espíritu que el Señor nos ha dado. Es absolutamente importante que se den cuenta ahora de que deben salir del Evangelio sincretista y religioso creado por Constantino. Desde el 313 d.C. hasta el 2022 hemos sido engañados por los mentirosos. A través de su bautismo, Jesucristo cargó con todos los pecados de todo pecador cometidos hasta el último día de la humanidad y los ha borrado para siempre con la palabra del Evangelio del agua y el espíritu. Por tanto, es nuestra esperanza y oración más sincera que todos los seres humanos crean en esta palabra del Evangelio y así encontrar la gracia de la palabra para recibir la remisión de los pecados y nacer de nuevo. La gente de todo el mundo debe pensar en su fin inminente y vivir de acuerdo con ello, con su esperanza en el hecho de que las infinitas bendiciones de salvación se encuentran en la palabra del Evangelio del agua y el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Incluso en este momento, todos los seres humanos pueden ser salvados si ponen la esperanza de la salvación del bautismo de nuestro Señor y su muerte. Al creer en la palabra del Evangelio del agua y el espíritu, el Evangelio de la remisión de los pecados, que Jesucristo nos ha dado a todos nosotros, debemos vivir con la esperanza del cielo. Podemos ver un futuro solo si ponemos nuestra esperanza en la remisión de los pecados que Jesucristo nos ha dado. Jesucristo es el Salvador de la humanidad. En Gálatas 1.1, del pasaje de las Escrituras de hoy, el apóstol Pablo dice que no se convirtió en apóstol por los hombres ni por escuchar de ellos la palabra del Evangelio del agua y el espíritu que elimina los pecados, sino solo por la revelación de Dios, nuestro Padre, quien envió a este Jesucristo al mundo y lo levantó de entre los muertos. Es importante entender por qué el apóstol Pablo llamó a Jesús nuestro Señor Jesucristo en Gálatas 1.3 en vez de simplemente Jesús. Debemos pensar detenidamente sobre por qué el apóstol Pablo se refirió a Jesús como Cristo. La epístola que Pablo comienza con el nombre Cristo tiene un significado profundo. Debemos darnos cuenta de que cuando el apóstol Pablo habla de Cristo, se debe a que Jesús tiene el cargo de sumo sacerdote del cielo y también que es el Rey de Reyes, el verdadero profeta y el Salvador. En la Biblia, la palabra Cristo significa, ante todo, ser ungido. Solo hay tres ocasiones en las que se unge alguien en la cabeza en las Escrituras. Primero, cuando hay un nuevo rey. Segundo, cuando se ordena a un sumo sacerdote. Y tercero, cuando se levanta a un profeta. En el Antiguo Testamento, cuando un sumo sacerdote era ungido, se llenaba un cuerno grande con aceite y se vertía sobre la cabeza de la persona que iba a ser sumo sacerdote. La palabra Cristo, es decir, ser ungido, se refiere a los tres cargos y funciones que el Hijo de Dios asumió cuando vino al mundo. El ungido en la Biblia asumía funciones sumamente importantes y por eso era ungido, para indicar que tenía que cumplir estas responsabilidades confiadas por Dios. Jesucristo vino a este mundo encargado de los tres cargos de rey, sumo sacerdote y profeta, y cumplió sus deberes para salvar de los pecados a todos los que viven en este mundo. El nombre Cristo significa que ha salvado a los pecadores de este mundo de todos sus pecados a través de la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Como ungido, cumplió con los tres cargos implicados en su nombre. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y este Espíritu se entrega a todos en esta era que han recibido la salvación de los pecados al creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. No debemos olvidar el hecho de que Dios otorga el don del Espíritu Santo a los que reciben la remisión de los pecados en su corazón. Jesucristo es el Salvador ungido por Dios Padre para cumplir sus tres cargos en este mundo. Cuando Jesucristo vino a este mundo fue bautizado por Juan el Bautista según la voluntad de su Padre para cargar con los pecados del mundo sobre su cuerpo. Jesús hizo todo esto para cumplir con su deber como sumo sacerdote del cielo. No debemos olvidar que a través del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista con el que cargó con los pecados del mundo y así se ha convertido en nuestro sumo sacerdote. Para eliminar los pecados de la humanidad para siempre Jesús fue a buscar a Juan el Bautista para que le bautizase. En el año 30 después de Cristo cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista todos los pecados del mundo fueron pasados a su cabeza y la voluntad de Dios se cumplió para la humanidad. En el 30 después de Cristo mucho antes de que naciésemos Jesús aceptó los pecados del mundo sobre su cuerpo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y pudo salvarnos a los creyentes al derramar su sangre en la cruz. Al venir a este mundo ser bautizado por Juan el Bautista y entregar su cuerpo en la cruz Jesús pudo cumplir el propósito por el que vino como sumo sacerdote del cielo y llevó a cabo sus deberes. Jesús vino a este mundo como el sacerdote del reino de los cielos para librar a su pueblo de los pecados del mundo en los que había caído. Como sumo sacerdote del cielo Jesús fue a buscar a Juan el Bautista el representante terrenal que cumpliría su deber como sumo sacerdote del mundo y le dijo que era correcto que él cargara con los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Está escrito deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mateo 3.15 Para salvar a su pueblo de sus pecados Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad para siempre al ser bautizado por Juan el Bautista y así es como pudo eliminarlos todos. Jesucristo es el sumo sacerdote del cielo quien al haber sido bautizado por Juan el Bautista entregó su cuerpo en la cruz para pagar el precio de los pecados de la humanidad. Por tanto como el Señor ha cumplido su deber como sumo sacerdote del reino de los cielos debemos aceptar la gracia de la remisión de los pecados que ofrece a quien crea en él y así alcanzar la salvación de todos nuestros pecados para entrar en el cielo. De lo contrario acabaremos en el infierno reservado solo para los pecadores. Esto se debe a que Jesús al cumplir su ministerio como nuestro Cristo cargó con todos los pecados de la humanidad a través de su bautismo y entregó su vida en la cruz para pagar el precio de los pecados de la humanidad. Esto ocurrió en el 33 después de Cristo. Hace unos 2000 años mucho antes de que naciésemos Jesús fue bautizado y así cargó con todos los pecados de la humanidad sobre su cuerpo. Por tanto si aceptan en su corazón la remisión de sus pecados al creer ahora en la palabra del bautismo y muerte de Jesús el sumo sacerdote del reino de los cielos serán salvados de sus pecados. Esto también significa que todos sus pecados fueron pasados a Jesús hace 2000 años cuando Jesús cargó con ellos a través de su bautismo. Es absolutamente indispensable que creamos en la verdad de que Jesús fue bautizado hace 2000 años para cargar con sus pecados y los míos y así recibir la remisión de los pecados en su corazón. Para ser más preciso Jesús el sumo sacerdote del reino de los cielos cargó personalmente con los pecados del mundo sobre su propio cuerpo a través de su bautismo hace 1989 años y murió en la cruz. Y los que creemos en esta verdad de salvación hemos recibido la remisión de los pecados en el corazón al creer en la justicia de Dios de todo corazón. ¿Lo entienden ahora? Está claro como el agua que a través de su bautismo Jesús cargó con todos los pecados del mundo desde los pecados de Adán el primer hombre hasta los pecados del último hombre de la historia y por eso hemos alcanzado la salvación de todos nuestros pecados a través de la fe. Por tanto como nuestros pecados fueron redimidos para siempre gracias al bautismo de Jesús y su sangre es a través de nuestra fe en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu que hemos recibido la remisión de los pecados. Ahora para todos nosotros sólo al creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu somos salvados de todos nuestros pecados. Para salvar a la humanidad de todos los pecados Jesús vino a este mundo a buscarnos con el cargo de sumo sacerdote del cielo. Entonces fue a ver a Juan el Bautista el único hombre en este mundo que podía ser el sumo sacerdote de la humanidad y el Señor fue bautizado por él. En el momento de este bautismo Jesús aceptó todos los pecados de la humanidad en su cuerpo y entregó su cuerpo en la cruz. Al hacerlo se convirtió en la verdadera ofrenda para todos sus creyentes y así se convirtió en su salvador. Como Jesucristo cargó con todos los pecados de este mundo en su cuerpo al ser bautizado cuando vino a este mundo cumplió la ley de Dios que decreta que el precio del pecado es la muerte. Es el salvador que nos ha dado la salvación. Para cargar con la condena de los pecados de la humanidad según la palabra de profecía del Antiguo Testamento Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Murió en la cruz por esos pecados y se levantó de nuevo de entre los muertos. Es el salvador que ha cumplido por completo su deber como sumo sacerdote del reino de los cielos. Para la salvación de los pecados Dios Padre envió a su único Hijo Jesucristo a este mundo y Cristo al cargar con todos los pecados de la humanidad a través de su bautismo y morir en su lugar ha entregado la verdadera salvación a todos los que creen en la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu el Evangelio de salvación. Jesús ha cumplido nuestra salvación perfectamente para que los que creemos en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu podamos ser salvados de todos nuestros pecados y convertirnos en hijos santos de Dios. Por eso el apóstol Pablo alaba a Dios en el pasaje de las Escrituras de hoy diciendo a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el Evangelio diferente del que habla el apóstol Pablo? En Gálatas 1.6 el apóstol Pablo explica lo que es un Evangelio diferente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. La frase alejado del que os llamó por la gracia de Cristo se refiere a los que niegan que Jesús cumpliese su deber como sumo sacerdote del cielo completamente. Al eliminar los pecados de la humanidad para siempre con el bautismo que recibió de Juan el Bautista y al morir en la cruz Jesucristo ha abierto las puertas del cielo. Por tanto los que abandonan esta verdad del Evangelio del agua y el Espíritu e intentan ser salvados de sus pecados al añadir su obra carnal como la circuncisión están traicionando la verdadera salvación que Dios les ha dado. En aquel entonces aunque los corazones de los creyentes gálatas ya habían sido redimidos de sus pecados y se habían convertido en el pueblo de Dios al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu predicado por el apóstol Pablo estaban volviendo a la creencia de sus antecesores en la circuncisión e intentando obtener la aprobación como pueblo de Dios al confiar en su circuncisión. Sin embargo la verdad de la salvación que el apóstol Pablo les había predicado era la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu que Jesucristo cargó con todos los pecados de la humanidad y los eliminó para siempre al ser bautizado por Juan el Bautista y morir en la cruz. Esta verdad de salvación es la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu que Jesús cumplió cuando vino a este mundo en el año 1 al 33 después de Cristo. Cuando Pablo se encontró con Jesús de camino a Damasco y creyó en él la palabra del Evangelio que Jesús le dio era el Evangelio del agua y el Espíritu. Pero traicionando la palabra de este Evangelio a través del cual Jesús había salvado a la humanidad de los pecados del mundo algunos en la Iglesia de Gálata estaban buscando otro Evangelio. El apóstol Pablo advirtió a estos apóstatas severamente no sólo una vez sino dos de que quien predique cualquier Evangelio que no sea el predicado por Pablo sería maldecido por Dios. Pablo estaba atónito por lo que estaba pasando en la Iglesia de Galacia y señaló lo insensato que era afirmar estas enseñanzas falsas ante Dios. Aunque Jesús ya había cumplido la verdad de salvación que les permitió nacer de nuevo del agua y el Espíritu los santos de la Iglesia de Galacia incluso después de creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu seguían tratando de alcanzar la salvación al añadir la tradición judía de la circuncisión y otros aspectos legales del judaísmo a su fe. Era completamente absurdo. Estas personas en la Iglesia primitiva estaban obstruyendo el ministerio del Evangelio del agua y el Espíritu que Pablo llevaba a cabo. Estas personas también se encuentran en la Iglesia de hoy. Mientras vivimos en la Iglesia de Dios están indirectamente obstruyendo el ministerio de nuestros hermanos y hermanas que han sido salvados de todos los pecados por fe. Están llevando a cabo con su trabajo duro y fe para predicar el Evangelio. A estas personas no les importa la autoridad de la Iglesia. Todo lo que quieren es explotar a la Iglesia para recibir ganancias materiales. Su única meta es el dinero. Solo buscan reconocimiento y quieren que los santos los sirvan y mandar sobre ellos. Estas personas son el cáncer de la Iglesia. Es mejor alejarnos de ellos. Debemos dejarlos e ir por nuestro camino. No podemos asociarnos con los defraudadores espirituales. Cuando Jesús vino a este mundo como el sumo sacerdote del reino de los cielos, aceptó todos los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista y cumplió con su deber sacerdotal completamente al morir en la cruz y levantarse de entre los muertos. Para los santos en la Iglesia de Galacia no había ni pasado treinta años desde la ascensión de Jesús al cielo, pero algunos de ellos ya estaban siguiendo un evangelio diferente, el evangelio de la circuncisión, en vez de la verdad del evangelio que Jesús les había dado para nacer de nuevo del agua y el espíritu. Pablo pensó que eso era intolerable. ¿Cuál es el evangelio diferente del que habla del apóstol Pablo para esta era presente? Por desgracia, estos dogmas también se encuentran en la fe reformada del protestantismo liderada por los reformadores religiosos del siglo XVI. Aunque los reformadores protestantes en la Edad Media quisieron regresar a la salvación de Dios y dejar el evangelio sincretista inventado por el emperador Constantino, la verdad es que estos reformadores también estaban arraigados en ese evangelio sincretista. En el primer concilio de Nicea, Constantino se inventó la religión de la cruz al mezclar diferentes religiones del mundo. Más adelante, cuando los reformadores protestantes abandonaron el evangelio sincretista de Constantino, se inventaron sus doctrinas cristianas al tomar prestada la filosofía y las enseñanzas humanísticas del mundo como Constantino. Los reformadores como Calvino, Lutero y otros líderes protestantes tenían sus propias creencias y discutían por los dogmas. Utilizando los pensamientos filosóficos e infundiendo al cristianismo con ideas humanísticas, convirtieron sus creencias egoístas en doctrinas y llevaron a los creyentes por el mal camino. Ahora es el momento de volver al evangelio del agua y el espíritu que la Biblia nos enseña y por esta fe empezar otra reforma religiosa. Nuestro Señor y el Espíritu Santo se regocijarán entonces. Echemos un vistazo a las doctrinas cristianas creadas por los reformadores que lideraron la reforma durante la Edad Media. Influenciados por la filosofía griega, sus doctrinas seguían esta lógica. Un buen ejemplo es la doctrina de la santificación incremental que afirma que la naturaleza humana puede cambiarse gradualmente. Sin embargo, cuando se mira con la lente de la palabra de Dios vemos que esta doctrina no es más que una noción filosófica absurda y falsa que sale de los pensamientos propios. La doctrina de la elección incondicional es otra doctrina increíble que no tiene ningún sentido. Esa doctrina también es el producto de los pensamientos propios estúpidos que limitan el amor y la misericordia de Dios. Así que, en vez de simplemente creer a ciegas en estas doctrinas creadas por los reformistas protestantes en el siglo XIV, debemos regresar la palabra del Evangelio del agua y el espíritu de que el Señor, el sumo sacerdote del cielo, nos ha dado a todos y una vez más reformar el cristianismo basándonos en la palabra de Dios. Todos debemos regresar a la palabra del Evangelio del agua y el espíritu verdadero que Jesús cumplió en los años 1 al 33 después de Cristo para eliminar los pecados de la humanidad y llevar a los creyentes al reino de los cielos, al mismo Evangelio en el que creyeron los discípulos de la Iglesia Primitiva. También debemos darnos cuenta al ir más atrás en el tiempo al 313 y 325 después de Cristo de que el Evangelio sincretista producido en el concilio religioso de Constantino no es la verdad de la salvación. De ahora en adelante todos los cristianos protestantes deben dejar de creer en la doctrina religiosa del Evangelio sincretista pasado desde la Edad Media y deben volver a la verdad del Evangelio del agua y el espíritu que el Señor nos ha dado, creer en él y recibir en sus corazones la gracia que elimina los pecados. Al nacer en este mundo, Jesucristo, el salvador de la humanidad eliminó todos los pecados de toda la raza humana para siempre al ser bautizado a los 30 años. Debemos volver a este Evangelio que nos permite nacer de nuevo del agua y el espíritu, creer en él de corazón y convertirnos en el pueblo y siervos del Señor como Pablo y Abraham fueron hombres de fe. Así que les pido que se libren completamente de la religión de la cruz que está incrustada en su corazón y vuelvan a creer en el Evangelio del agua y el espíritu. La mencionada religión sincretista se refiere a la religión que se creó en el primer concilio de Nicea celebrado en el 325 después de Cristo. Con las dificultades a las que se enfrentaba el imperio romano, Constantino tenía que llevar unidad a sus súbditos. Así que se inventó el credo de Nicea y promulgó este Evangelio sincretista. Cuando examinamos el contenido de este credo, podemos verificar que creó una religión romana, dejando fuera lo que hay escrito sobre el bautismo del Señor a través del cual aceptó los pecados de la humanidad sobre su cuerpo. El Evangelio proclama que el Señor ha salvado a la humanidad de sus pecados para nacer de nuevo del agua y el espíritu. Hablar de la obra de salvación del Señor dejando fuera la palabra del bautismo de este Evangelio, es decir, sin predicar cómo Jesucristo aceptó los pecados de la humanidad para siempre al ser bautizado por Juan el Bautista, es cometer fraude y al final no trae más que la muerte a las almas de las personas. Cuando comparamos la palabra del Evangelio del agua y el espíritu que el Señor le ha dado a la humanidad con la fe de los cristianos de hoy que predican sólo la cruz, vemos que hay diferencias importantes. Constantino quiso integrar varias creencias religiosas de sus súbditos y crear una sola religión y lo utilizó para llevar la unidad a sus súbditos del Imperio Romano Occidental y Oriental. Así que era absolutamente necesario que se inventara una sola religión que sincretizase diferentes creencias. Tras su ascensión de mero general al trono imperial para gobernar el Imperio Romano, Constantino estaba pasando por una crisis política urgente y necesitaba adoptar una política que trajese mayor unidad a sus súbditos divididos entre el Imperio Oriental y Occidental. Por tanto, se sintió obligado a crear una religión sincretista basada en las creencias de los primeros cristianos de su tiempo y sus enseñanzas éticas para encontrar un ancla para la unidad de sus súbditos en todo el Imperio Romano desde Oriente a Occidente. En otras palabras, para que Constantino construyese un Imperio Romano unificado sin forzar a sus súbditos a abandonar sus religiones paganas antiguas, necesitaba sincretizarlos con credos cristianos. En aquel entonces, el emperador Constantino creía en el dios Sol y era un sacerdote de esta religión. Así que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa si podía unificar el Imperio Romano bajo una religión sin tener que abandonar la suya propia. La solución que aportó fue crear una religión sincretista y utilizarla para unificar a sus súbditos. Así que, aunque Constantino parecía estar haciendo un gran favor a los cristianos, en realidad lo que hizo fue demoler la fe de la Iglesia primitiva y crear una religión sincretista para cumplir sus objetivos políticos. Esta religión es la Iglesia Católica. La palabra Católica significa universal e incluso en el siglo XXI la Iglesia Católica es la que promueve el movimiento ecuménico que trata de unir todas las religiones del mundo en una sola. Los que defienden el movimiento ecuménico tratan de unificar multitud de religiones del mundo en una religión desde el budismo al cristianismo, la Iglesia Ortodoxa e incluso el chamanismo. Sin embargo, esto es una blasfemia similar a la de la Torre de Babel en Génesis por la que Dios maldijo a la humanidad. Dios no estaba contento cuando vio que toda la humanidad se unía bajo un mismo idioma. De la misma manera, la religión sincretista se levanta contra el Dios trinitario. Bajo el dominio de Constantino, la gente de Roma antigua llegó a disfrutar de una libertad religiosa mayor dentro del sincretismo. Este era el tipo de religión que los romanos querían. Así que incluso en la actualidad hay personas que buscan la oportunidad de sincretizar diferentes religiones de todo el mundo para conseguir sus propias metas. Utilizando la religión sincretizada producida en el primer concilio de Nicea y su credo, que se convirtió en el credo de los apóstoles, Constantino pudo lograr sus objetivos políticos al proporcionar unidad a sus súbditos bajo una religión. De esta manera pudo asegurar la unidad del imperio romano oriental y occidental, anclándolo en la religión sincretista que él había creado. El credo de los apóstoles dice lo siguiente Creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los muertos, al tercer día se levantó de nuevo y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y volverá de nuevo a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Lo que falta aquí antes de la frase sufrió bajo Poncio Pilato es lo siguiente Cargó con los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Podemos ver de esta omisión que los que crearon el credo de los apóstoles dejaron de lado a propósito la palabra del bautismo que nos permiten hacer de nuevo del agua y el espíritu para que pudieran crear una religión sincretista. No deseamos convertirnos en practicantes de la religión del mundo que creen solo en la cruz de Jesús sin creer que cargó con todos nuestros pecados. Esto se debe a que el Señor quiere que creamos en la palabra del Evangelio del agua y el espíritu que puede eliminar todos nuestros pecados como el apóstol Juan creyó en este Evangelio. Está escrito en la primera de Juan 5, 5, 9 ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el espíritu es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre y estos tres concuerdan si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo aquí Juan nos está diciendo que aunque creamos que Jesús fue crucificado hasta la muerte y se levantase de entre los muertos en tres días si no tenemos la palabra del bautismo a través de la cual Jesús cargó con nuestros pecados no tenemos nada que ver con Jesús la situación a la que se enfrentaba el emperador Constantino en aquel entonces era crítica superficialmente tenía que reforzar su ejército para obstaculizar la invasión extranjera e internamente necesitaba una religión que pudiese unir el corazón y la mente de sus súbditos así que Constantino consideró necesario apaciguarlos creando una religión sincretista anclada en el sistema de creencias de los cristianos por tanto escogió crear la iglesia católica una religión universal que sincretizó el credo de los apóstoles con las creencias de religiones tradicionales y filosóficas de sus súbditos romanos el que la religión de la cruz sea una religión sincretizada se muestra simbólicamente en el altar de la basílica de san pedro en el vaticano en las columnas y la parte superior del altar mayor hay grabadas imágenes de serpientes el sol y el dios egipcio Amonra en la parte superior de los pilares hay una cruz de Jesús junto con el dios sol Constantino originalmente era un sacerdote del dios sol adorado por su padre y quiso ser el líder de la iglesia sin renunciar a sus creencias paganas así que para ello celebró un concilio religioso y a través de este concilio pudo crear el credo de Nicea y proclamarse el líder de esta religión sincretista el emperador Constantino logró unir todas las religiones del imperio romano oriental y occidental bajo una sola religión sincrética de la cruz utilizando esta religión sincrética de la cruz no solo engañó a la gente de su tiempo sino también a los reformadores religiosos y sus descendientes los protestantes de la actualidad a través de esta religión sincrética suya el emperador Constantino logró engañar a multitud de cristianos entre el 313 y el 2022 después de cristo y también pudo cumplir sus deseos carnales y conseguir sus objetivos políticos sin embargo a causa de la religión que utilizó para sus objetivos políticos Constantino acabó convirtiéndose en un siervo de satanás como consecuencia aunque los cristianos de todo el mundo querían ser salvados al creer en Jesús como están bajo la influencia de una religión sincrética han caído en la idolatría y se han convertido en soldados de satanás como podemos ver Constantino es el hombre responsable de producir doctrinas cristianas filosóficas engañando a los reformadores protestantes del siglo XVI así como a los cristianos de hoy en día para que creyesen en estos dogmas su inmensa influencia no sólo llega a los creyentes católicos sino también a las iglesias reformadas y su descendencia por tanto todos los que se creen cristianos deben dejar de lado la fe de la religión sincrética y volver a la palabra del evangelio del agua y el espíritu que el Señor entregó en la era de la iglesia primitiva deben nacer de nuevo de todos sus pecados al creer en la palabra del bautismo que Jesús recibió para cargar con nuestros pecados y la palabra de la cruz los que creen en las doctrinas cristianas creadas por los reformadores religiosos en la edad media deben darse cuenta de que estas doctrinas no son más que creencias religiosas humanas y deben volver ahora al Señor y creer en la palabra del evangelio del agua y el espíritu como la verdad real de la salvación los teólogos de hoy en día dicen que sus propias doctrinas son las verdaderas sin embargo debemos dejar de lado estas creencias y darnos cuenta de que es la hora de abrir nuestros corazones y escuchar la palabra del evangelio del agua y el espíritu escrita en ambos testamentos de la biblia y creer en este evangelio el Señor nos ha dado una oportunidad de eliminar nuestros pecados debemos aprovechar la hora y creer en la palabra del evangelio del agua y el espíritu con acción de gracias de hecho hemos sido engañados por los malhechores engañados también por los reformadores religiosos todavía seguíamos siendo personas cuyos corazones tenían que ser lavados por los pecados sin embargo aunque estamos viviendo en el siglo XXI nuestro Señor justo y santo quiso salvarnos al eliminar nuestros pecados con la palabra del bautismo que recibió de Juan el Bautista y al cargar con la condena de nuestros pecados en nuestro lugar y el Señor está ofreciéndonos ahora esta gracia de salvación a través de la palabra del evangelio del agua y el espíritu el Señor es el salvador eterno que cargó con todos los pecados de todos los pecadores a través de su bautismo al darnos la palabra del evangelio del agua y el espíritu a todos los que vivimos en este mundo quiere librar a todos los seres humanos de la religión del evangelio sincrético y darles la verdadera salvación a todos los que anhelan eliminar todos sus pecados el Señor quiere darles la remisión de los pecados para que nazcan de nuevo ¿conocen la palabra del evangelio del agua y el espíritu que nuestro Señor nos ha dado? ¿creen en este evangelio del agua y el espíritu? ¿o creen en un evangelio sincrético? Volviendo a la era de la iglesia primitiva piensen en cómo los creyentes gálatas predicaron un evangelio diferente diciendo que la salvación se alcanzaba sólo si se creía en la circuncisión además de la verdad del evangelio del agua y el espíritu como los creyentes gálatas el emperador constantino también quiso crear una religión sincrética mezclando la fe de los santos de la iglesia primitiva con las religiones del mundo es absolutamente crítico que nos demos cuenta de esto y lo rechacemos el credo de los apóstoles que constantino creó en el primer concilio de Nicea no es la palabra del evangelio del agua y el espíritu del que habla el señor en la biblia y por tanto los que intentan alcanzar la salvación al creer en esta religión sincrética de constantino fracasarán aunque la religión sincrética trató de corromper la palabra del evangelio del agua y el espíritu predicado por los apóstoles de la iglesia primitiva al final fracasó esto se debe a que el evangelio del agua y el espíritu cumplido por el señor el salvador de la humanidad es la verdad que no puede mezclarse con nada más la palabra que el apóstol pablo predicó a los santos gálatas en la era de la iglesia primitiva era el evangelio que proclamaba que como el señor cargó con todos los pecados de la humanidad para siempre al ser bautizado por juan el bautista cuando vino a este mundo pagó el precio de todos los pecados del mundo al morir en la cruz mientras cargaba con ellos y los santos gálatas habían creído en esta palabra pablo estaba recordando una vez más a la iglesia gálata la palabra del evangelio que jesús había salvado a la humanidad de sus pecados a través de su bautismo y su muerte en la cruz pablo dijo porque todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo estáis revestidos gálatas 3 27 pablo aquí estaba hablando de cómo el señor jesús había tomado todos los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de juan el bautista estaba diciendo a los santos gálatas la verdad que jesús aceptó y eliminó todos los pecados de este mundo para siempre a través del bautismo que recibió en el río jordán de mano de juan el bautista el apóstol pablo estaba diciendo que al creer en la palabra del evangelio del agua y el espíritu podemos eliminar los pecados que hay en nuestros corazones por tanto es absolutamente indispensable que creamos que la verdad que elimina nuestros pecados y nos permite nacer de nuevo es la palabra del evangelio del agua y el espíritu está escrito en gálatas 1 8 9 más sea un nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema aquí el apóstol pablo dijo palabras de advertencia dos veces que si alguien predica un evangelio diferente que no sea el evangelio del agua y el espíritu que él había predicado se le dejase ser maldito el corazón del apóstol pablo estaba enfurecido utilizó repetidamente la palabra maldito porque sabía lo grave que era que algunas personas en la iglesia gálata predicasen un evangelio diferente afirmando que tenían que cumplir la ley y ser circuncidados como el pueblo judío por eso pablo estaba regañando tan estrictamente a los gálatas que predicaban un evangelio diferente entre los cristianos de hoy en día hay muchos que a pesar de no conocer la verdadera palabra de nacer de nuevo del agua y el espíritu creen erróneamente que ellos son también creyentes y ya están viviendo una vida de fe debemos darnos cuenta claramente de que podemos nacer de nuevo sólo si conocemos la verdad de que jesús cargó con todos los pecados del mundo y los eliminó para siempre con el bautismo que recibió de juan el bautista sin embargo hay muchas personas que dicen a ciegas que pueden nacer de nuevo aunque sólo crean en un evangelio sincrético y no conozcan la verdad de la salvación por la que el señor cargó con los pecados de la humanidad muchas de estas personas no pueden llegar al mínimo conocimiento del evangelio del agua y el espíritu en el que creyeron los apóstoles de la iglesia primitiva pero tampoco han tenido la oportunidad de escuchar ni un solo sermón que les enseñen a hacer de nuevo y mucho menos comparar el evangelio verdadero con el evangelio sincrético y explicar sus diferencias estas personas se han convertido en practicantes de la religión que se contentan con celebrar meros rituales religiosos son iguales que los que creen en la religión universal y sincrética de Constantino no conocen la bendición de nacer de nuevo del agua y el espíritu es muy triste y penoso estas personas también deben entrar en la palabra del evangelio del agua y el espíritu solo entonces podrán convertirse en el pueblo de Dios cuando sus corazones queden tan blancos como la nieve espero y oro de todo corazón que Dios también les dé estas bendiciones para nacer de nuevo aleluya como los descendientes de la reforma protestante de la actualidad creen en la religión sincrética que creó el emperador Constantino no conocen el mensaje verdadero del evangelio del agua y el espíritu en el que creyeron los apóstoles y santos de la iglesia primitiva como no conocen el bautismo que limpia los pecados y que Jesús recibió de Juan el bautista se preguntan cómo alguien puede decir haber nacido de nuevo para todos la fe sale del corazón en la misma medida que su conocimiento los que no han conocido nada más que el evangelio sincrético de la cruz hasta ahora desconocen por completo el evangelio del agua y el espíritu cómo puede salir la fe de sus corazones de repente para nacer de nuevo de algo que ni tan siquiera conocen no conocen la salvación y sus corazones no pueden creer en lo que no conocen ¿no es así? su corazón llega a tener fe sólo en la medida en que su conocimiento de la verdadera palabra de la salvación les permite nacer de nuevo del agua y el espíritu esto es lógico sólo porque hayan creído de todo corazón en el evangelio sincrético que Constantino inventó sin mencionar a los reformadores protestantes no significa que puedan nacer de nuevo sólo porque conozcan las doctrinas cristianas arraigadas en los pensamientos filosóficos del hombre no significa que hayan nacido de nuevo a través de la palabra del evangelio del agua y el espíritu de Dios al creer en cualquier evangelio sincrético según los propios pensamientos ningún ser humano puede eliminar sus pecados para nacer de nuevo de ellos para nacer de nuevo de nuestros pecados para siempre debemos creer en la palabra de la salvación de que el Señor vino a este mundo y eliminó los pecados de la humanidad para siempre con su bautismo cuando llegan a conocer el verdadero evangelio que les permite nacer de nuevo y llegan a creer en él sin que les insistan cuando lo entienden la palabra del evangelio del agua y el espíritu es la verdad inamovible de la salvación por eso Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Juan 8 32 en este pasaje el Señor nos dijo conoceréis la verdad es imperativo que aprendamos y entendamos el misterio de la verdad del bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista para cargar con nuestros pecados y eliminarlos de lo que debemos darnos cuenta aquí es la verdad con la que el Señor nos ha librado de los pecados a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y deben aceptar esta verdad en su corazón y creer en ella el Señor dijo que la verdad les hará libres no dijo que un evangelio sincrético humano nos librará por tanto de ahora en adelante no debemos ser tan estúpidos para creer que la religión sincrética de Constantino puede librarnos de nuestros pecados también deben deshacerse de la noción de que pueden nacer de nuevo a través de la fe de los reformadores protestantes esto se debe a que cuando echamos un vistazo a estos reformadores podemos ver que ellos también eran nada más que practicantes de la religión como los que creyeron en la religión sincrética del emperador Constantino por tanto los descendientes de los reformadores protestantes también creen en un evangelio religioso y sincrético no hay nada que los diferencie son exactamente los mismos como un calco cuando se examinan a sí mismos piensan que son diferentes de las personas que dicen guiar a los seguidores de la religión sincrética que creó Constantino creen en el mismo Jesucristo en el que creemos nosotros ellos también tienen la misma pasión religiosa que ustedes el edificio de su iglesia es igual que el suyo de la misma manera en que ustedes no conocen el evangelio del agua y el espíritu ellos tampoco lo conocen como son ustedes diferentes de ellos para sentirse superiores son iguales ustedes también creen en un evangelio sincrético el hecho de que crean en un evangelio sincrético nos hace preguntarnos ¿no están creyendo en doctrinas humanas? en otras palabras ¿se basan las doctrinas creadas por los reformadores protestantes en la palabra de la biblia? aunque afirman que sus doctrinas son bíblicas los pasajes que citan son diferentes de lo que dice la palabra de Dios el contenido de sus doctrinas es completamente diferente a la palabra de las escrituras no puedo dejar de decir lo importante que es que conozcan la palabra del evangelio del agua y el espíritu que el señor les ofrece y que la acepten en su corazón ¿tienen el valor de aceptar la palabra de Dios en su corazón? la biblia dice que los valientes toman el cielo por la fuerza como está escrito de cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan Mateo 11 11 12 así que les pido que dejen de creer insistentemente que pueden hacer de nuevo al creer en el evangelio sincrético creado por Constantino y los reformadores protestantes y que no pierdan más tiempo en sus vidas lo que deben hacer es darse cuenta de que la palabra del evangelio del agua y el espíritu que nuestro señor nos ha dado es la palabra de la verdadera salvación y ser salvados de todos nuestros pecados y recibir nueva vida por esta fe de Dios Jesús nos dijo que su verdad del evangelio del agua y el espíritu nos liberaría y todos debemos creer en esta palabra la verdadera palabra de la salvación del señor se encuentra en la palabra del evangelio del agua y el espíritu debemos creer en lo que Jesús dijo en Mateo 3 15 deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó Mateo 3 15 cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista cargó con los pecados de la humanidad sobre su cabeza y los eliminó cumpliendo así la justicia de Dios por tanto debemos aplicar la palabra del bautismo del señor la palabra de la remisión de los pecados a nuestro corazón y creer en ella debemos darnos cuenta de la verdad que nos salva de todos los pecados y aferrarnos a ella por fe ¿se dan cuenta ahora de que Jesús cargó con todos sus pecados para siempre al ser bautizado? ¿tienen este conocimiento en su mente? cuando se den cuenta de la palabra del evangelio del agua y el espíritu la fe puede surgir de su corazón junto con el conocimiento que tienen en su mente ahora que conocen el misterio del bautismo de Jesús pueden darse cuenta de que Jesús aceptó sus pecados y los llevó a la cruz entonces esto significa que ahora han llegado a creer en la palabra del evangelio del agua y el espíritu para alcanzar la salvación la palabra del evangelio del agua y el espíritu es la verdad real de la salvación que nos libra de los pecados del mundo y es la base de la fe que nos proporciona conocimiento verdadero para que podamos creer de corazón las enseñanzas del evangelio sincrético en el que creen son completamente diferentes a la verdadera palabra del evangelio del agua y el espíritu hablada por el señor llenos de pensamientos humanos los seguidores del evangelio sincrético de hoy en día les están diciendo que sean salvados de todos sus pecados al creer en las doctrinas cristianas de sus propias denominaciones como la doctrina de la santificación incremental pero solo porque les pidan que tengan la convicción de la salvación ¿puede su corazón alcanzar esta convicción? no por supuesto que no sus palabras no son más que pensamientos inútiles del hombre que enseña el evangelio sincrético todas sus enseñanzas no son más que ética y moral ni se acercan a ser la verdad del evangelio del agua y el espíritu que les salva de sus pecados ahora mismo los que creen en el evangelio sincrético piensan que sus corazones son santificados gradualmente con el tiempo pero no es así la idea de que la gente tiene que santificarse es simplemente una idea propia cuando la gente intenta hacer esto se da cuenta en poco tiempo que no es más que una enseñanza religiosa imposible las doctrinas y metas religiosas superficiales dejan el alma de los humanos vacía de la misma manera en que todo es vanidad los pensamientos desordenados del hombre no son más que vanidad en contraste la palabra de la salvación que Jesús nos da en ambos testamentos de la biblia es la palabra verdadera que nos permite nacer de nuevo del agua y el espíritu debemos recibir la remisión de los pecados en nuestros corazones al creer que nuestros pecados fueron pasados a Jesús a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista la afirmación de que los cristianos pueden alcanzar la salvación solo si son santificados incrementalmente con el tiempo es una doctrina religiosa que enseña el evangelio sincrético ninguna doctrina cristiana constituye la verdad de la salvación la verdadera palabra de la salvación nos enseña que nacemos de nuevo a través de la fe al entender la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y al pasar nuestros pecados a él a través de este bautismo la religión de la confusión creada por el emperador constantino en la antigüedad tardía engañó a la humanidad entre los años 313 y 1500 después de cristo fue arraigada aún más gracias a las doctrinas cristianas creadas por los reformadores protestantes en la edad media y ha conservado su dominio desde el 1500 después de cristo hasta el presente año 2022 en la era después de la reforma esta religión de un evangelio sincrético está regañándonos una vez más con sus doctrinas cristianas las doctrinas cristianas creadas por los reformadores protestantes constituyen un evangelio sincrético y tratan de engañarnos el evangelio sincrético fue creado durante la reforma y no puede librar a los cristianos de sus pecados y por eso están sufriendo bajo el peso de sus pecados mientras viven bajo las doctrinas de este evangelio sincrético las doctrinas cristianas de hoy en día creadas por los pensamientos del hombre moldean la fe de la gente para encajar en la doctrina de la santificación incremental engañándolos para que tengan la falsa esperanza de ser santificados con el tiempo esta doctrina de la santificación incremental ha enseñado a muchos cristianos a pensar equivocadamente que el objetivo de su fe es santificar sus acciones gradualmente hasta que sean completamente santificados estas doctrinas cristianas obligan a sus seguidores a sufrir todo tipo de dificultades con paciencia en sus vidas de fe en pos de la santificación que es imposible de conseguir en la vida por tanto el cristianismo de hoy en día enseña una fe falsa y confusa propagando la religión sincrética creada por el emperador constantino y los reformadores protestantes al enseñar doctrinas sincréticas de salvación como las doctrinas de la santificación y elección incremental sus líderes hacen que su congregación sufra y muera bajo la prisión del pecado están haciendo que la congregación espere hasta el día en que sus corazones pensamientos y acciones sean santificados sin embargo las doctrinas de la predestinación y elección enseñadas por el evangelio sincrético hacen que sea inevitable que sus seguidores sufran toda la vida hasta que mueren y los convierte en creyentes sin ninguna convicción de salvación hoy en día las doctrinas cristianas de la predestinación y elección están confundiendo a los que creen en esta religión confusa para que hagan que estos dogmas sean su meta en la vida y vivan sus vidas de fe de esta manera si todas las doctrinas enseñadas por la religión confusa se han convertido en el objetivo de su fe les pido que reciban la remisión de los pecados de inmediato al creer en la palabra del evangelio del agua y el espíritu que Jesús el salvador nos ha dado Jesús nos ha salvado de todos los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el bautista y derramar su sangre en la cruz y les pido que crean en esta verdad y sean salvados de los que se interponen en el camino de la verdad deben arrepentirse de su religión confusa y volver a la fe que cree en el evangelio del agua y el espíritu no hay otra manera de que puedan regresar a los brazos de Dios de este mundo pecador todos debemos regresar al Señor quien nos ama creer en la palabra del evangelio del agua y el espíritu que nos ha dado para nacer de nuevo y a través de esta fe obtener la remisión de todos nuestros pecados al creer en la verdad de la salvación debemos limpiar nuestros corazones de los pecados y vivir en la paz de Dios sin el conocimiento de la verdad del evangelio del agua y el espíritu es imposible tener fe en la verdad que elimina los pecados por eso les estoy predicando el evangelio de la salvación constantemente Jesús nos ha bendecido para eliminar nuestros pecados para siempre y espero que reciban nueva vida y disfruten de la vida eterna al creer en la palabra del bautismo de Jesús y su sangre debemos darnos cuenta ahora de que es la voluntad de Dios que seamos testigos que predican la verdadera palabra del evangelio de salvación a todo el mundo que vive en la oscuridad porque creen en una religión de confusión el señor no quiere que vivamos con santurrones con nuestras acciones como si fuésemos santos especiales por el contrario él quiere que nos libremos de todos nuestros pecados al creer en la palabra del bautismo que recibió de Juan el bautista y la sangre que derramó en la cruz para vivir una vida feliz en este mundo caminar con él en nuestras vidas diarias y disfrutar de la vida eterna con él cuando regrese a este mundo lo único que Jesús quiere de ustedes es que sean redimidos de sus pecados al creer en la palabra del evangelio del agua y el espíritu que les está ofreciendo deben darse cuenta ahora de que el señor quiere que vivan el resto de sus vidas de fe en su palabra del evangelio del agua y el espíritu y tengan fe en su corazón debemos poner nuestra fe en su sitio correcto con la palabra del evangelio del agua y el espíritu y caminar hacia el reino de los cielos con el que el señor nos ha bendecido hasta el día en que lo veamos cara a cara complacemos a nuestro señor cuando vivimos con el conocimiento de la verdad que nos permite nacer de nuevo por el agua y el espíritu y por la fe que puede eliminar los pecados de nuestros corazones es extremadamente importante que conozcamos la palabra del evangelio del agua y el espíritu y tengamos fe en este evangelio que nos ha dado nuestro señor la triste realidad es que hay demasiadas personas en la actualidad que siguen sin poder librarse de sus pecados porque creen en la religión confusa de la cruz sin conocimiento de la verdad del evangelio del agua y el espíritu esta religión confusa de la cruz hace que las almas de las personas estén aún más confundidas porque les enseña doctrinas cristianas creadas por los pensamientos corruptos del hombre cuando se trata de resolver el problema de los pecados de la gente los dogmas de la religión confusa de la cruz les enseñan que deben eliminar sus pecados a través de sus propias oraciones de arrepentimiento cuando los cometen la doctrina del arrepentimiento en la que cree la religión confusa en realidad empuja a los cristianos a una mayor confusión estas doctrinas religiosas mezcladas evitan que recibamos la remisión de los pecados al creer en la palabra del evangelio del agua y el espíritu que jesús nos ha dado para eliminar los pecados de la humanidad sin entendimiento de la palabra del evangelio del agua y el espíritu que el señor nos ha dado esta doctrina de penitencia enseñada por el evangelio sincrético hace hincapié solo en nuestras acciones y nos lleva a la fe legalista ¿de verdad creen que sus propias oraciones de penitencia pueden eliminar sus pecados para siempre? esta doctrina de la penitencia es un bucle de mentiras que mezcla las acciones de la gente con la doctrina de la justificación incremental y los ata a los mentirosos Satanás quiere encalcerarnos en nuestros pecados con la religión de la cruz estas doctrinas confusas han sido más que capaces de confundir a las almas el evangelio alternativo que puede librarles de la religión de confusión es la palabra del evangelio del agua y el espíritu y este es el evangelio de la verdad escrito en la biblia la palabra del evangelio del agua y el espíritu se encuentra en ambos testamentos de la biblia la verdad del evangelio del agua y el espíritu proclama que Jesús cargó con los pecados de este mundo y los eliminó con el bautismo que recibió en el nuevo testamento y esto es el evangelio de la salvación que es la verdad que les invita a un mundo donde su corazón está sin pecados el evangelio del agua y el espíritu es el camino alternativo de la salvación que les lleva a la verdadera luz de la salvación que brilla como el sol de la mañana y el señor es su maestro la verdad del evangelio del agua y el espíritu de la que habla el señor es la palabra del bautismo que recibió de juan el bautista cuando vino a este mundo y es la palabra de la salvación que declara que el señor cargó con los pecados del mundo para siempre y ha eliminado nuestros pecados para siempre la palabra del evangelio del agua y el espíritu es la palabra de la salvación que nos enseña que Jesús cargó con los pecados de la humanidad y los eliminó para siempre con su bautismo y este evangelio del agua y el espíritu les está guiando al bautismo de Jesús que les deja sin pecados el señor mismo está renovando nuestros corazones con su palabra del evangelio del agua y el espíritu la palabra del evangelio del agua y el espíritu que el señor les ha dado es la verdad perfecta de la salvación que no sólo es incomparablemente mayor y más pura que cualquier doctrina cristiana de penitencia en la que puedan estar confiando sino que también es tan poderosa que ninguna palabra del hombre es capaz de describirla el evangelio del agua y el espíritu es el evangelio de la salvación que al ser tan poderoso como la dinamita es más que capaz de eliminar nuestros pecados para siempre al creer de nuevo de corazón en la palabra del evangelio del agua y el espíritu que está constituida por la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista todos debemos eliminar nuestros pecados y librarnos de la oscuridad al creer en la palabra del bautismo que Jesús recibió la palabra que elimina los pecados pueden resolver el problema de sus pecados de una vez por todas ¿conocen la verdad que el Señor le ha dado el evangelio del agua y el espíritu el evangelio de la salvación a todo el mundo y nos ha salvado de todos nuestros pecados? en este mismo momento pueden resolver sus pecados al creer en la palabra verdadera del Señor de la remisión de los pecados deben acabar todos sus pecados y sufrimiento por ellos al creer en la palabra del evangelio del agua y el espíritu al confiar en la palabra del bautismo que Jesús recibió y la muerte que sufrió en la cruz ahora pueden acabar con todos sus pecados y resolverlos de una vez por todas para ello deben comprender la verdad del evangelio del agua y el espíritu la verdad les liberará de la opresión de todos sus pecados por el poder del evangelio del agua y el espíritu en contraste la religión confusa de hoy en día dice que cada vez que pecan deben tratarlo con sus propias oraciones de penitencia pero pueden tratar todos sus pecados personales con solo sus oraciones de penitencia pueden resolver los pecados cometidos esta mañana al orar al Señor y arrepentirse los que creen en la religión de la cruz ofrecen oraciones de penitencia todo el tiempo diciendo Señor por favor perdóname por los pecados que he cometido esta mañana y entonces oran después Señor me arrepiento de los pecados cometidos esta tarde entonces oran de nuevo y se arrepienten de los pecados que cometen después si intentan tratar sus pecados sin cesar de esta manera al ofrecer oraciones de penitencia una y otra vez se debe a que han adquirido un conocimiento erróneo de una religión confusa la doctrina de la penitencia y la doctrina de la santificación incremental que están nublando su alma no son más que dogmas de una religión mundana no son la palabra del evangelio del agua y el espíritu las oraciones de penitencia y la doctrina de la santificación incremental enseñadas por los líderes de la religión de la cruz no son más que instrumentos que ofrecen un sentido temporal de seguridad como las drogas así son las doctrinas del evangelio sincrético en el que multitud de cristianos de hoy en día creen y estas doctrinas constituyen una fe dogmática que confunde a las almas de los creyentes cristianos deben darse cuenta aquí de que el evangelio del agua y el espíritu en ambos testamentos de la biblia que elimina los pecados es la palabra del evangelio del agua y el espíritu que aparece en las escrituras que nos dio el señor esta palabra de la verdadera salvación es la palabra que contiene el bautismo que el señor recibió de juan el bautista su sangre y su muerte en la cruz y su resurrección la biblia nos está diciendo que el evangelio de salvación que limpia a los pecadores de sus pecados es la palabra del evangelio del agua y el espíritu el apóstol pablo está diciendo en la epístola a los galatas que el evangelio del agua y el espíritu es el bautismo de jesús también el apóstol pedro y el apóstol juan dan testimonio de que el evangelio que ha eliminado nuestros pecados es la palabra del evangelio del agua y el espíritu porque todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo estáis revestidos galatras 3 27 el apóstol pablo dijo aquí que quien haya sido bautizado en cristo sea vestido de cristo de este pasaje podemos ver que la biblia nos dice que podemos ser salvados de nuestros pecados si creemos en el bautismo de jesús y su muerte esto se debe a que de la obra de cristo es su bautismo lo que hizo que cargase con nuestros pecados y sufrió su muerte en nuestro lugar por tanto los que fueron bautizados en cristo pueden morir con cristo y resucitar con cristo porque creen en su obra podemos recibir el bautismo de juan el bautista con jesús esto es posible a través de nuestra fe en la obra de jesús solo por fe podemos regresar a los días de jesús y ser bautizados con él a manos de juan el bautista no es posible en nuestra carne sin embargo al creer en la palabra de que jesús cargó con todos nuestros pecados para siempre a través del bautismo que recibió de juan el bautista podemos ser bautizados y morir por fe y a través de esta fe en la obra justa de jesús podemos ser salvados de nuestros pecados en nuestros corazones y por fe podemos ser bautizados con jesucristo por juan el bautista si sabemos si sabemos que el bautismo de jesucristo y su muerte son la obra del señor de la salvación por la que aceptó nuestros pecados podemos creer en ella morir con él y resucitar con él en otras palabras si creemos en el bautismo de jesús y su muerte en ese momento todos nuestros pecados se pasan al cuerpo de jesús para siempre y son eliminados y así podemos morir en la cruz con él por fe por fe podemos vestirnos de la fe para ser bautizados con cristo morir con cristo y levantarse de entre los muertos con cristo ahora podemos trascender nuestra carne y nacer de nuevo al creer que jesús cargó con nuestros pecados a través de su bautismo y murió en la cruz mientras cargaba con los pecados del mundo a través de la palabra escrita podemos trascender el tiempo y el espacio y creer en toda la obra de la salvación que dios ha hecho por nosotros sin conocimiento de la obra del agua y la sangre la obra de nuestro señor jesucristo la fe no puede salir de nosotros y de nuestros corazones para creer en la verdad así que podemos creer en la remisión de los pecados de todo corazón sólo si nuestra fe está arraigada en el conocimiento de que el bautismo que nuestro señor recibió de juan el bautista era la remisión de los pecados por eso el señor nos dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres juan 8 32 si no tenemos conocimiento y fe para aceptar que jesús cargó con todos los pecados del mundo para siempre a través del bautismo que recibió de juan el bautista no podemos limpiar nuestros pecados por tanto mientras conozcamos la palabra del bautismo de la remisión que jesús recibió podemos tener fe en esta verdad al darnos cuenta de la verdad de que todos nuestros pecados fueron pasados a jesús para siempre y nuestros corazones están limpios gracias al bautismo que recibió de juan el bautista para cargar con los pecados llegamos a tener fe verdadera esto se debe a que toda la palabra de dios es cierta todos los pecados de este mundo fueron pasados al cuerpo de jesús para siempre a través del bautismo que recibió de juan el bautista la justicia es dikaiosune en griego está escrito en mateo 3.15 deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó al entender la palabra del bautismo de jesús podemos aceptar y obtener la remisión de los pecados en nuestro corazón al comprender la verdad de que todos nuestros pecados fueron pasados a jesús ahora podemos ser bendecidos para que jesús los elimine y participar en la remisión de los pecados por fe la biblia dice porque todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo estáis revestidos galatas 3.27 este pasaje significa que la fe sale de nuestros corazones según la verdad solo cuando reconocemos que el bautismo de jesús ha eliminado los pecados de la humanidad por tanto podemos eliminar todas nuestras transgresiones al creer en el bautismo de jesús escrito en la biblia como la verdad por la que él cargó con todos los pecados de la humanidad para siempre al creer en la palabra del bautismo de jesús podemos tener fe para ser bautizados en cristo y vestirnos de cristo al creer en la palabra del bautismo de jesús podemos tener la fe para caminar con cristo y eliminar todos nuestros pecados de esta manera todos podemos tener fe para ser bautizados con jesucristo nuestro salvador ser crucificado con él y levantarse de entre los muertos con él al participar en la fe en el pasaje que dice porque todos los que habéis sido bautizados en cristo todos somos hijos redimidos de dios lo que el apóstol pablo dice aquí porque todos los que habéis sido bautizados en cristo se consigue al entender la verdad del evangelio del agua y el espíritu que es el evangelio de la remisión de los pecados en el que creen los apóstoles multitud de discípulos de jesús en el nuevo testamento desde el apóstol pablo al apóstol juan y pedro pudieron limpiar sus corazones de sus pecados con el bautismo de jesús sin embargo en el 313 después de cristo mucho después de la resurrección de jesús y su ascensión al cielo el emperador constantino creó una religión sincrética con el edicto de milán como los seguidores de esta religión no conocían la palabra del bautismo que jesús recibió de juan el bautista no sabían que sus pecados ya habían sido eliminados por la palabra del evangelio del agua y el espíritu y por tanto no pudieron conseguir la fe que les habría permitido nacer de nuevo de la misma manera los creyentes actuales del evangelio sincrético no conocen ni creen en la palabra del evangelio del agua y el espíritu la palabra que elimina los pecados de la humanidad y por tanto no pueden predicar este evangelio que de verdad permiten hacer de nuevo esto es porque son ciegos no conocen el significado del bautismo que jesús recibió de juan el bautista es decir no saben que jesús cargó con sus pecados y los eliminó con su bautismo y por tanto no pueden predicarlo como resultado los que creen en la religión de la cruz son incapaces de predicar sobre cómo la gente puede eliminar sus pecados con la palabra del bautismo de jesús como no saben nada acerca de la palabra del evangelio del agua y el espíritu no tienen fe en ella tampoco así que cuando se encuentran con pasajes bíblicos que hablan del bautismo que jesús recibió de juan el bautista tienen dificultad para explicarlos o los interpretan erróneamente según sus pensamientos carnales sin embargo el apóstol pedro da testimonio del bautismo que jesús recibió de juan el bautista de la siguiente manera el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne sino como aspiración de una buena conciencia hacia dios por la resurrección de jesucristo primera de pedro 3 21 aquí pedro da testimonio de que el bautismo que jesús recibió de juan el bautista no se trata de quitar la suciedad de la carne sino de limpiar la suciedad de nuestros corazones el apóstol pedro estaba dando testimonio de su fe en el bautismo de jesús porque sabía que el bautismo que jesús recibió de juan el bautista en el río jordán no era para limpiar nuestra carne sino para limpiar la suciedad de nuestros corazones al cargar con nuestros pecados cuando el apóstol pedro confesó su fe que eliminó sus pecados arraigó su testimonio en el bautismo que jesús recibió en el río jordán podemos ver esta base bíblica en mateo 3 15 pero jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó así que el apóstol pedro está demostrando aquí su fe basándose en la palabra del bautismo que jesús recibió de juan el bautista que es en lo que creemos ahora y lo que predicamos por fe quien era el emperador constantino en la antigüedad tardía hablemos del emperador constantino quien vivió en la antigüedad tardía y del contexto de la formación de su religión sincrética en el 313 después de cristo mi explicación siguiente se basa en la información que he recogido de recursos públicos disponibles en internet acerca de constantino constantino nació el 31 de agosto del 274 y murió el 31 de agosto del 337 también es conocido como constantino el grande entre los cristianos y se convirtió en emperador en el año 306 la iglesia ortodoxa oriental lo canonizó como santo constantino el grande fue el primer emperador romano en convertirse al cristianismo decretó la tolerancia por los cristianos acabó con la persecución de los cristianos y reconoció el cristianismo como la religión estatal de roma es famoso por adoptar políticas religiosas que avanzaron el cristianismo incluyendo la devolución de propiedad de la iglesia confiscada compensación a los cristianos por sus pérdidas y celebrar el primer concilio de nicea en el 325 constantino primero es conocido comúnmente como el primer emperador romano cristiano lactancio un famoso teólogo de su tiempo fue su consejero y maestro cristiano el cambio en la política religiosa de constantino marcó un importante punto de inflexión en la historia del cristianismo con el dicto de milán en el 313 declaró la tolerancia por el cristianismo acabó con la persecución y otorgó estatus legal también devolvió propiedad confiscada de la iglesia y otorgó compensación estatal aunque galerio uno de los emperadores precedentes ya había declarado tolerancia por el cristianismo similar al edicto de milán constantino primero buscó políticas que favorecían activamente al cristianismo estableciendo su estatus privilegiado en el imperio romano no hay consenso entre los académicos sobre cuando constantino se hizo cristiano una posibilidad es que se convirtiese al cristianismo en la infancia al creer bajo la influencia de santa helena su madre y otra posibilidad es que se convirtiese gradualmente durante diferentes etapas de la vida aunque la madre de constantino primero helena se conoce como una cristiana devota constantino no se llamó a sí mismo cristiano hasta los 40 años y no fue bautizado hasta que estuvo en su lecho de muerte una idea alternativa de constantino es que no debería ser considerado cristiano ya que utilizó el cristianismo como un instrumento para consolidar su propio poder político y por sus acciones crueles que incluyeron matar a su propia mujer e hijo inocentes que estaban en contra de las enseñanzas del cristianismo sin embargo debemos recordar que estos asesinos podrían haber sido motivados por relaciones sexuales ilícitas ya fueran reales o falsas entre crispo el hijo mayor de constantino nacido de su primera esposa la emperatriz minervina y la emperatriz fausta su segunda esposa uno de los factores que apoyan esta especulación es que la ejecución de la emperatriz fausta ordenada por constantino instado por su madre santa lena se llevó a cabo por asfixia en el baño lo que no se había hecho nunca en roma como método de ejecución pero común como método de aborto tanto crispo como fausta fueron condenados damnatio memoriae condena de memoria por constantino y por tanto todos los registros que los mencionaban fueron erradicados y se prohibió hacer cualquier referencia a ellos en su carta a los cristianos constantino dejó claro que le debía su éxito a dios durante su reinado proporcionó ayuda económica a la iglesia construyó numerosas basílicas elevó a cristianos a altos cargos y devolvió todas las propiedades confiscadas durante la persecución diocleciana de los cristianos su influencia en el cristianismo fue profunda como demuestra el hecho de que fue el primer emperador en utilizar el labrum construyó la basílica de san pedro antigua y generó multitud de leyendas sobre sí mismo y su madre elena la política de constantino de promover el cristianismo estaba motivada políticamente al haber accedido al poder tras librar numerosas guerras civiles no toleró ninguna amenaza a su trono estableció el principio de que los emperadores romanos tenían sanción divina mediante la autoridad de la iglesia y dios y así no podía ser retado por ningún hombre así que aseguró su poder constantino es famoso por avanzar el cristianismo al celebrar el primer concilio de nicea en el 325 por ello la iglesia ortodoxa oriental venera a constantino como un santo y celebra el 21 de mayo como una fiesta dedicada a él y a elena reformas políticas después de trasladar su capital imperial constantino primero promovió varios decretos y estatutos promovió exenciones de impuestos para los clérigos cristianos a diferencia del pasado le concidió al clérigo derechos de propiedad privada aunque prohibió las luchas de gladiadores se dice que esta ley no tuvo apenas ningún efecto en la realidad las luchas de gladiadores continuaron hasta el final del siglo cuarto prohibió la crucifixión como método de pena capital y la sustituyó por el ahorcamiento creó ciertas ocupaciones como carniceros y panaderos hereditarias durante generaciones esta tradición de preservar la misma ocupación durante generaciones continúa hasta la edad media en Europa promulgó un decreto para convertir a los agricultores arrendatarios en siervos y esto se considera como la base de la economía feudal en la edad media estas no son afirmaciones mías simplemente les estoy contando lo que hay escrito comúnmente sobre Constantino en recursos respetables disponibles públicamente entre las políticas de Constantino que favorecían al cristianismo se encuentran el edicto de Milán que puso fin a la persecución religiosa no cobrar impuestos al clérigo y devolver a los cristianos la propiedad que se les había confiscado durante periodos anteriores de persecución también convocó el primer concilio de Nicea y a través de esta reunión de obispos cristianos produjo el credo de Nicea que se convirtió en el credo de los apóstoles creando una religión sincrética debemos darnos cuenta de que el credo de Nicea promulgado en aquel entonces no tenía el conocimiento de la verdad del bautismo de Jesús y la remisión de los pecados esto significa que el credo de los apóstoles que surgió del credo de Nicea con Constantino no comparte la fe en la palabra de los discípulos de Jesús que predicaron en la era de la iglesia primitiva y refleja la religión sincrética nueva que creó Constantino esta religión sincrética creada por el emperador Constantino era una corrupción de la fe de los apóstoles que se fusionó con la adoración pagana del dios sol de Constantino además todas las demás religiones paganas del imperio romano fueron incluidas en el credo es crítico que se den cuenta de que el credo de los apóstoles del emperador Constantino y sus seguidores era una religión sincrética y que los reformadores protestantes también heredaron esta religión sincrética los que no entendieron el misterio del bautismo de Jesús y sus seguidores se inventaron el credo de los apóstoles produjeron una religión sincrética y la difundieron por todo el planeta tierra y al hacerlo diluyeron la fe de los que temían a Dios esta no era la verdad del evangelio del agua y el espíritu en el que los apóstoles de la iglesia primitiva creyeron por sus experiencias vitales al haber caminado con Jesús y haber visto toda su obra con sus propios ojos este es un hecho indiscutible de ahora en adelante debemos predicar la palabra del evangelio del agua y el espíritu por todo el mundo por fe y ya no estar en contra de la verdad con un evangelio sincrético no es doloroso que la gente viva el resto de sus vidas como pecadores a pesar de creer en Jesús como su salvador todo por creer en el evangelio sincrético creado por Constantino y los reformadores protestantes queremos volver a la palabra escrita entender y creer en la palabra del bautismo del señor y recibir la remisión de los pecados en nuestro corazón para vivir en paz no es maravilloso que incluso ahora nos podamos nacer de nuevo al creer en la palabra del evangelio del agua y el espíritu todos debemos creer en la palabra verdadera del evangelio para eliminar los pecados de nuestros corazones cuando nuestro señor regrese a este mundo para buscar a los que están sin pecados al creer en la palabra del evangelio del agua y el espíritu debemos mostrarle nuestra fe en el evangelio que ha eliminado nuestros pecados cuando jesús regrese a este mundo como el señor del segundo advenimiento debemos glorificarlo al mostrarle nuestra fe en su bautismo sacrificio y muerte en la cruz y resurrección a través de lo cual nos ha dado una vida nueva le pido a todo clérigo y seglar de este mundo que crea en la palabra del evangelio del agua y el espíritu incluso ahora debemos creer en la palabra de que el señor ha eliminado todos nuestros pecados con su bautismo y darle gracias con esta fe creo que incluso los seguidores del evangelio sincrético muchas personas seguirán al señor por fe como se muestra la palabra del evangelio del agua y el espíritu así que debemos creer en la palabra escrita del evangelio del agua y el espíritu contar con la fe y alabar a nuestro señor con himnos gloriosos sé que cuando llegue la era del martirio multitud de personas podrán glorificar a nuestro dios al ser martirizadas por su fe en la palabra del evangelio del agua y el espíritu escrita en la biblia debemos arrepentirnos de la fe equivocada en una religión confusa creer en la palabra del evangelio del agua y el espíritu que el señor nos ha dado y así transformarnos en personas que pueden complacer a dios al creer en la palabra del evangelio del agua y el espíritu en el que los apóstoles creyeron y el cual predicaron en la iglesia primitiva debemos limpiar los pecados de nuestros corazones y con esta fe glorificar a dios el resto de nuestras vidas el evangelio de cristo predicado por el apóstol pablo el apóstol pablo dijo si alguien predica otro evangelio que no sea el que yo os he predicado sea maldito el apóstol pablo dio testimonio entre el año 34 y el 70 después de cristo aproximadamente y durante este tiempo predicó la palabra del bautismo de jesús que eliminó los pecados de la humanidad junto con el camino de la cruz y la resurrección fue un siervo de dios mucho antes del tiempo del emperador constantino unos 270 años antes del edicto de milán promulgado en el 313 el otro evangelio del que hablaba el apóstol pablo era el evangelio que añadía la ley y el acto de la circuncisión al evangelio del agua y el espíritu y rechazó estas creencias y predicó la fe pura en el evangelio del agua y el espíritu la iglesia primitiva tenía la palabra del evangelio del agua y el espíritu con los apóstoles el evangelio en el que creyeron los apóstoles y el que predicaron era el evangelio del agua y el espíritu que proclamaba que jesús cargó con los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por juan el bautista y los santos de la iglesia primitiva creyeron en esta palabra del evangelio del agua y el espíritu cumplida por el señor todos los santos de la iglesia primitiva creyeron puramente en el evangelio del agua y el espíritu y dieron testimonio de él por todo el mundo en sus vidas por eso ahora estamos viviendo por nuestra fe en la palabra del evangelio del agua y el espíritu en esta era presente estamos predicando la palabra del bautismo que jesús recibió para eliminar los pecados de este mundo el señor nos ha bendecido para eliminar todos los pecados de nuestro corazón con la palabra del evangelio del agua y el espíritu por tanto incluso ahora la palabra de la salvación que elimina los pecados de la humanidad es la palabra del evangelio del agua y el espíritu como sabemos como jesús cargó con los pecados de este mundo para siempre al ser se ha convertido en el salvador que puede dar la verdadera salvación la verdadera remisión de los pecados y la verdadera esperanza nueva a todos los que ahora creemos en la palabra del evangelio del agua y el espíritu sin embargo el emperador constantino y los reformadores protestantes en la edad media corrompieron la palabra del bautismo que jesús recibió de juan el bautista y su sangre y la sustituyeron como una religión confusa la gente creyó en el evangelio sincrético y al difundir esta fe sincrética incluso más personas fueron engañadas por sus doctrinas religiosas y se quedaron como pecadoras muchas personas que viven en el siglo 21 siguen siendo engañadas por el evangelio sincrético que ha dominado el cristianismo durante más de 1700 años y como resultado sus seguidores son todavía pecadores aunque creen en jesús como podrían haber conocido el misterio del bautismo de jesús si fueron completamente engañados sustituyeron la palabra del evangelio del agua y el espíritu que el señor le había dado a la humanidad por las doctrinas religiosas del evangelio sincrético y creyeron en ellas como pueden ser liberados de sus pecados cuando creen en el evangelio sincrético es una tragedia no pueden seguir siendo engañados por las doctrinas del evangelio sincrético y creer en ellas para acabar levantándose contra dios como pecadores aunque el jesús en el que creemos y confiamos es el dios del amor si se levantan contra él con los pecados de sus corazones negará conocerlos entonces le dirán que han profetizado en su nombre han expulsado demonios en su nombre y hecho muchos milagros en su nombre sin embargo si su corazón sigue teniendo pecados cuando se levantan contra dios jesús no podrá protegerles así que mientras siguen viviendo en este mundo presente les pido que eliminen en sus pecados al creer de corazón en la palabra del evangelio del agua y el espíritu que jesucristo les ofrece y espero y oro que de ahora en adelante vivan el resto de sus vidas por la gloria del señor hasta que estén con él en mi opinión prácticamente todo cristiano que vive en este mundo es un creyente del evangelio sincrético estoy predicando la palabra del evangelio del agua y el espíritu porque tengo compasión por sus almas el evangelio sincrético en el que creen hoy fue creado por el emperador constantino y una vez más fue pasado por los reformadores protestantes hasta el presente durante 1700 años ahora están creyendo en el evangelio sincrético creado por los reformadores religiosos estos reformadores no conocieron ni predicaron la palabra del evangelio del agua y el espíritu que el señor nos ha dado deberían haberse dado cuenta de que por mucho que crean en este evangelio sincrético es completamente inútil para eliminar sus pecados debemos creer en la palabra de que cuando jesécristo vino a este mundo cargó con nuestros pecados de una vez por todas a través del bautismo que recibió de juan el bautista en el 30 después de cristo si dejan de lado la palabra y ponen las doctrinas cristianas medievales creadas en el 1500 después de cristo por encima de la palabra de la biblia entonces no tendrán nada que ver con jesús porque sus pecados no se habrán eliminado después de todo si podemos estar sin pecados al creer en los dogmas cristianos las escrituras no serían necesarias desde el 33 al 313 después de cristo los apóstoles y los santos creyeron en la palabra del evangelio del agua y el espíritu sin embargo como constantino corrompió este verdadero evangelio multitud de personas desde la antigüedad tardía 313 después de cristo hasta el presente han sido llevadas a creer en el evangelio sincrético que él creó me rompe el corazón ver que tantos cristianos engañados por las doctrinas del evangelio sincrético de constantino han perpetuado esta fe falsa hasta hoy en día sólo para crear una ola de anticristianos hoy en día la fe de la mayoría de los cristianos es la religión sincrética que el emperador constantino creó en el 313 después de cristo y las doctrinas del evangelio sincrético que los reformadores protestantes crearon al añadir sus propios pensamientos a la palabra de dios aunque la reforma surgió en europa en el siglo 16 gracias a los reformadores protestantes que lideraron este movimiento las doctrinas del evangelio sincrético fueron establecidas aún más firmemente y se hicieron más activas en este mundo no es exagerado decir que las doctrinas del evangelio sincrético producidas por los reformadores protestantes han hecho que sea más fácil ser engañados aún más completamente y vayan por el camino malo aún más al haber creído en este evangelio sincrético hasta el presente han perdido la palabra del evangelio del agua y el espíritu que el señor dio a la iglesia primitiva los que creen ahora en el evangelio sincrético no son los creyentes de la palabra del evangelio del agua y el espíritu que el señor le dio a la iglesia primitiva y por tanto no tienen nada que ver con el señor santo y siguen en este mundo como pecadores a los ojos de dios así que debemos examinar bien la historia de la creación del evangelio sincrético y exponer la obra malvada del emperador constantino y los reformadores protestantes para que todos lo puedan ver el emperador constantino un romano es el responsable de corromper el evangelio de la remisión de los pecados de la humanidad en el 313 después de cristo es decir la verdad del evangelio del agua y el espíritu que jesús cumplió en los años 1 al 33 después de cristo como promulgó el edicto de milán en el 313 ha sido venerado comúnmente no sólo por los cristianos sino por los seculares hasta el presente ¿por qué se tomó tantas molestias el emperador constantino para terminar con la persecución de los cristianos y además convocar el primer concilio de Nicea para producir el credo de Nicea y una religión sincrética? ¿por qué lideró el esfuerzo para corromper la palabra del bautismo por el que Jesús cargó y eliminó todos los pecados de la humanidad? ¿por qué buscaba el poder y utilizó la religión sincrética creada por él para mantener el poder? Hizo todas estas cosas porque quiso integrar varias religiones en su propia religión sincrética y así gobernar sobre sus seguidores. Desde el principio el emperador constantino era un político cuyo objetivo era unificar todas las religiones de Roma en una sola. Quiso sincretizar todas las religiones y unificarlas bajo la religión de la cruz. Así al crear una religión universal quiso demostrar que era el líder de esta religión sincrética. Por la confesión de fe de Pedro Jesús le dijo que le daría las llaves del reino de los cielos diciendo y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16 18 De hecho Constantino quiso elevarse al mismo nivel de Pedro como si fuera el sucesor de la fe de Pedro. En última instancia Constantino sabía que si se convertía en el líder de su religión sincrética su posición podría ser justificada al afirmar haber sido ordenado por Dios no por un hombre y así nadie podría desafiar su poder. Así que Constantino fue el líder de la religión sincrética creada por él y sus seguidores siguen haciendo esto hasta hoy en día. El que el emperador Constantino elevara el cristianismo como religión oficial fue una artimaña para crear una religión sincrética para elevarse al estado de líder por motivos políticos. Esta era una manera de basar su poder en la religión sincrética. Al crear esta religión sincrética Constantino actuó como el ángel caído el enemigo de Dios. Al haber creado esta religión sincrética quiso reinar sobre sus seguidores. Como el emperador Constantino los reformadores protestantes que lideraron la reforma en el 1500 después de Cristo también se hicieron líderes de sus sectas respectivas. al engañar a muchas personas con su evangelio sincrético los reformadores cometieron el mismo pecado que Constantino. De esta manera el deseo de Constantino era crear una religión sincrética a través de un concilio religioso y hacerse líder de la misma y consiguió su objetivo. Podemos ver una corrupción similar cuando vemos la historia del cristianismo en la Edad Media después de la creación de la religión sincrética del emperador Constantino durante este tiempo los monarcas europeos estaban bajo el yugo de la iglesia católica y su papa por ejemplo en el siglo XVI el rey Enrique VIII de Inglaterra quiso divorciarse de su mujer y volver a casarse pero los monarcas europeos de ese tiempo no podían decidir acerca del divorcio en aquel entonces cualquier divorcio tenía que ser autorizado por el papa de la religión sincrética incluso los reyes de aquel entonces no podían divorciarse por su cuenta sin el permiso del papa así que Enrique VIII pidió el permiso del papa para divorciarse pero el papa no se lo concedió porque la biblia lo prohibía esto causó un conflicto de larga duración entre Enrique VIII y el Vaticano y al final el rey Enrique se separó de la iglesia católica y estableció una nueva iglesia denominada la iglesia de Inglaterra más conocida actualmente como la iglesia anglicana la iglesia anglicana practica la mayoría de sus rituales como la iglesia católica pero sus sermones son como los protestantes así es como la iglesia anglicana fue creada la era de la persecución del protestantismo volvamos a la creación de la religión sincrética para asegurarse el poder religioso y político Constantino estableció el centro de operaciones de su religión sincrética en Roma y nombró a obispos que esparcieron esta religión por todo el mundo ¿cómo se ha pasado hasta el siglo XXI esta religión sincrética creada por Constantino sin descomponerse? se debe a que quien la rechazaba era suprimido cruelmente durante la edad media que duró mil años quien rechazaba la religión sincrética creada por el emperador Constantino era considerado un hereje y se convertía en víctima de la caza de brujas en aquel entonces ser llamado hereje era ser condenado a muerte así que para evitar ser acusados de herejía la gente no decía ni una palabra contra la religión sincrética la gente de esta era vivía con la boca cerrada por esta razón los historiadores llaman a los mil años de la edad media la edad oscura fue la era de la religión sincrética y los papas una era de oscuridad los historiadores dicen que más gente murió por la tortura y las masacres llevadas a cabo por los seguidores medievales de la religión sincrética que el número de muertos en la primera y segunda guerra mundial un ejemplo de esto es la masacre de los hugotones la noche del día de San Bartolomeo en aquel entonces Francia estaba en una guerra civil continua entre los católicos y los protestantes la reina Catalina de Medici católica había dispuesto que su hija Margarita se casara con Enrique de Navarra un protestante este no era un matrimonio corriente era un matrimonio real entre una esposa católica y un novio protestante llena de argucias conspiraciones e intenciones de asesinato muchas personas se reunieron para celebrar la boda pero antes de acabar las vestividades que duraron días ocurrieron masacres por todo París el día de San Bartolomeo con la autorización de Catalina y Carlos IX los soldados rodearon a los hugotones y mataron a multitud de protestantes incluyendo a mujeres y niños utilizando todo tipo de violencia cruel esto ocurrió la noche de San Bartolomeo en aquel entonces las leyes seculares eran inútiles y prevalecían las leyes de la iglesia medieval por lo que se cometían atrocidades horribles en nombre de la religión sincrética incluso ahora el papa es escogido y su autoridad es concedida por la iglesia católica y ningún gobernante secular puede quitarle el poder lo que quiero decir es lo siguiente el emperador Constantino creó la religión sincrética oficialmente en el primer concilio de Nicea los reformadores protestantes cimentaron su dominio con las doctrinas cristianas y como resultado los seguidores de esta religión siguen siendo poderosos y ricos hasta el presente antes de la creación del evangelio sincrético los apóstoles y los santos de la iglesia primitiva creyeron en la palabra del evangelio del agua y el espíritu cumplido por Jesús es decir creyeron en el bautismo la muerte y la resurrección de Jesucristo debido a la dura persecución de la religión sincrética que comenzó con el edicto de Milán en el 313 después de Cristo y duró hasta el 1500 después de Cristo la palabra del evangelio del agua y el espíritu pareció desaparecer de la faz de la tierra y ser olvidado completamente sin embargo en esta era presente Dios está levantando creyentes en el evangelio del agua y el espíritu por todo el mundo Dios ha hecho que los que creen en la palabra del evangelio del agua y el espíritu lleven la antorcha del evangelio de la salvación bien alta para darlo a conocer por todo el mundo ya que el tiempo de la cosecha está cerca debemos darnos cuenta de que la palabra del evangelio del agua y el espíritu trata de su bautismo y sufrimiento en la cruz no debemos olvidar nunca la palabra del evangelio del agua y el espíritu en la que creemos y que estamos predicando es el evangelio creado por el señor 300 años antes de la creación de la religión sincrética creada por la iglesia universal con el edicto de milán y que este evangelio está con la iglesia primitiva aunque la religión más universal y sincrética es la creada por constantino y sus seguidores deben creer que la palabra del evangelio del agua y el espíritu del que hablan ambos testamentos de la biblia es la verdad de la salvación de que jesús eliminó los pecados de la humanidad de una vez por todas y salvó al ser bautizado por juan el bautista cuando vino a este mundo la palabra del evangelio del agua y el espíritu es la verdad de que jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de juan el bautista fue crucificado hasta la muerte y se levantó de entre los muertos y este es el evangelio de la verdad que da la remisión de los pecados y la bendición de la vida eterna a todos los que creen en él incluso en la era presente este verdadero evangelio de la vida es la luz de la vida que como jesús le dijo a nicodemo permite que todo el mundo nazca de nuevo del agua y el espíritu por tanto debemos predicar ahora a los cristianos que creen en la religión sincrética solo si vuelven a la luz de la vida la palabra del evangelio del agua y el espíritu con la que jesús los ha salvado y eliminado los pecados del mundo para siempre y si creen en esta palabra de corazón en el fin de los tiempos ahora somos testigos que predican la palabra del evangelio del agua y el espíritu que el señor creó y perfeccionó mucho antes que los reformadores protestantes dios nos ha dado el evangelio del agua y el espíritu a todos nosotros así que debemos predicarlo ahora debemos empezar otra reforma religiosa de nuevo para que más almas sean salvadas de sus pecados debemos detener la ola de anticristianos en este mundo y debemos sanar las heridas de los corazones con fe en la palabra del evangelio del agua y el espíritu de nuestro señor nuestro señor nos ha dado el evangelio del agua y el espíritu a todos nosotros espero y oro que todos crean en este evangelio y que sean bendecidos para nacer de nuevo de todos sus pecados aleluya y y y y y y